para inscribirse en las aulas universitarias de la experiencia en Orihuela. Las clases se impartirán a partir de la primera semana de noviembre en la Facultad de las Salesas. El requisito para acceder es ser mayor de 55 años. No se necesitan estudios previos ni se realiza ningún tipo de evaluación para acceder ni durante el curso. Los estudiantes asistirán a la clase dos tardes a la semana. La duración de la formación será de dos años y los asistentes recibirán un diploma acreditativo al finalizar los estudios. Las aulas de la experiencia son un proyecto de la Universidad Miguel Hernández que tiene como objetivo potenciar la integración de las personas mayores en el contexto sociocultural que representa la universidad para así favorecer la comunicación intergeneracional y la mejora de la calidad de vida ligada al incremento de la cultura. Los estudiantes compartirán una experiencia personal y cultural a través de diferentes materias impartidas fundamentalmente por profesorado universitario y de diversas actividades socioculturales.